Los precios de las verduras, de las frutas, muchas veces están variando semana a semana. No son precios estables, no es como algunos productos de barrotería, que muchas veces esas líneas de productos se mantienen durante tiempo, pero las frutas y las verduras realmente son productos más perecederos y que están muchas veces cambiando de precio. Las cebollas realmente, sí, son las líneas de las cebollas. Las cebollas las hemos tenido a 14 lempiras y ahorita está a 15 lempiras. Y la cebolla roja está a 18 lempiras realmente. Sí, esos son los precios que están bastante ajustados de ahí. La papa, la zanahoria, la papa ha subido realmente también, pero la seguimos manteniendo al menos por... ¿Siempre está equilibrada? Sí, sí, correctamente. El frijol siempre sigue igual a 12 lempiras, el maíz a 5 lempiras. Entonces el repollo siempre... ¿Ha habido mucha producción ahorita de granos? Ah, exagerada. Realmente yo creo que el país casi no había experimentado tanta producción como ahorita. El año ha sido un año bueno para llover. Yo creo que ha habido un moderado, un verano moderado realmente, donde se ha alternado entre lluvia y sol y eso es bueno para los cultivos. Entonces de alguna manera facilitó las altas producciones. Realmente, sin embargo, experimentamos una gran escasez en el periodo de lo que fue mayo. Entonces, cuando se escaseó bastante, que se experimentaron los costos súper altos, que quizás cada cinco años se presenta este fenómeno. Pero de alguna manera, pues nosotros pudimos hacerle frente a toda esa demanda y ahora los clientes tienen acceso a un frijol barato realmente. Y así va a estar toda esta temporada. Creo que el frijol no creo que aumente porque ya la cosecha próxima se avecina. Desfavorablemente, las grandes plazas realmente de nuestro país son las que definen realmente los precios de cómo va a estar y de acuerdo a la producción de estos productos. Entonces, yo sé que la economía está bastante mal realmente. Ya podemos sentir los impactos de la pandemia. Pero aún así, en esta dificultad, Dios nos bendice bastante. En lo que nosotros traemos realmente siempre hay clientes para nuestro producto. Y eso es parte de la satisfacción que nosotros tenemos. Y le damos la honra y la gloria a Dios por eso. Entonces, porque siempre hay para nuestro producto, hay una preferencia muy especial. Dios toca los corazones y pone gracias en nuestras vidas y en nuestro negocio para que nos puedan preferir. Bueno, ahorita ya casi todos los que son los sitios así de donde se estaba revisando y haciendo control, ya están cancelados realmente. Pero yo pienso, yo he escuchado ahí algunos doctores y realmente los productos, las frutas y las verduras son muy pocas para la transmisión de esta enfermedad realmente. Son las personas realmente los que andamos el virus realmente y que lo trasladamos de una a otra persona realmente. Entonces, a veces no es tanto la verdura, es que a veces tenemos mucho temor por la... Sí, sí, no, yo creo que son las personas muchas veces que la transmitimos realmente así. Entonces, de alguna manera, porque de alguna manera las personas andan usando gel a cada rato y entonces están desinfestando, entonces es muy poco. Pero si nosotros estornudamos y nosotros andamos con tos, entonces lo tiramos al ambiente y ahí es donde se convierte en un riesgo que yo creo que aquí a Olanchito hay muchas enfermedades de esa ahorita. Yo siento que yo que voy a San Pedro, que San Pedro ya se respira un ambiente más tranquilo y no digamos aquí a Olanchito. Precio económico, hermano. Precio parado, accesible y buena verdura. Buena verdura, ¿verdad? ¿Siempre viene acá a la feria? Siempre venimos acá. Es que aquí venden cosas baratas. ¿Verdad? También frescas. ¿También frescas? Sí, frescas, sí. ¿Qué andas buscando en este caso? Ando llevando carne y llevando maíz. Carne y maíz. ¿Y aquí en Granos Básicos ellos son los mejores? Aquí hay de todos. Ya la gente que estamos aquí, ya nos vamos arriba y nosotros venimos aquí. ¿Y en qué colonia vive usted? ¿De dónde viene? Allí vivo en Asita. ¿Le queda más cerca todavía? Sí, más cerca, sí, ahí nomás. No hay ningún problema. ¿Y con las medidas de bioseguridad mucho mejor? No, pues sí, pues sí. Que si nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Renan Vázquez en la exposición de imágenes. Yo soy Carlos Javier Espinosa. Regresamos a Estudios Centrales. Retroja Vázquez. Y en la exposición de Madro Sanz. Gracias por ver el video